¡Aplausos! 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 Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna ni las estrellas tampoco aunque no tengo fortuna me quebrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra quien te quiera pero ninguna me importa solo pienso en ti, monena. Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo el pobre mucho ha sufrido ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Yo te adoré olvidarte no puedo. no puedo. ¡Sí! ¡Gracias!